Muchas gracias por estar acá presente, vamos a tratar de compartir nuevos papers, nueva información que hay sobre esta alimentación, este tipo de dieta, pero antes de empezar les voy a compartir en el chat un mini formulario que es un Google Form para, me va a servir también para cómo ir con la charla e ir avanzando con la exposición. Entonces lo que pueden van llenando esa mini encuesta, perfecto, y mientras lo van llenando bueno yo voy iniciando con la presentación. Dentro de las dietas vegetarianas generalmente hay muchas definiciones, muchos nombres que a veces no están dentro de lo que verdaderamente es una dieta vegetariana, pero en este resumen les dejo las principales definiciones que son las dietas vegetarianas, las ovos lacto-vegetarianas, aquellas que incluyen los huevos lácteos y aparte todos los vegetales, cereales y legumbres, vegano excluyen todo tipo de derivado animal, crudívoros son aquellos que no calientan los alimentos más allá de 42 grados centígrados y los crudívoros obviamente todo lo que sean frutos. Y lo que suele generar confusión muchas veces son estos tipos de dietas que verdaderamente no son netamente vegetarianas, las macrobiotas o la yurbea o los pecios vegetarianos que son aquellas personas, los pecios vegetarianos que consumen de vez en cuando pescado o consumen algún tipo de carne una vez a la semana. Algo importante dentro de las dietas vegetarianas, como bien decía Cecilia, han ido en aumento en los últimos años y aproximadamente en diferentes países, obviamente exceptuando India, que es de cultura con dieta vegetariana, entre un 31% a un 42% de su población es vegetariano. Los diferentes países rondan y últimamente generalmente era entre el 3% al 5% y últimamente los países están adoptando esta dieta y que ya ascienden al 19% o 14%. Dependiendo de las fuentes o los papers que uno busque, esos serían los porcentajes de personas con dieta vegetariana. Y este paper me pareció muy lindo compartírselos, es una revisión 2020, donde trata de analizar cuáles son los motivos por los cuales se adopta esta dieta y se puede ver muy marcado en diferentes rangos etarios, por ejemplo, entre los 25 hasta los 40 años, muy marcado el motivo ético en diferentes franjas etarias. Si se va más hacia la edad de 50 años a 60 años, se ve que ya es más salud, empieza la preocupación por subir en tiempo en edad, obviamente uno se empieza a preocupar que hay que cuidarse un poco más, pero básicamente la mayoría de los motivos son éticos. Y este estudio, aparte de dividirlo en éticos, divide subgrupos de cada uno y dentro de lo que serían las personas que eligen de salud, hay un porcentaje también que es por control del peso, es decir, para bajar de peso, o también tenemos toda la parte ética que podría ser por cuidado del medio ambiente, por cuidado animal o por razones religiosas espirituales. Y uno de los tipos de dietas que verdaderamente está creciendo y cada vez más es la dieta vegana, que como les comentaba al principio, es la dieta que elimina todo derivado animal y tiene una filosofía que es más allá de lo nutricional, es decir, si bien miran atentamente los rotulados, lo que miran dentro del rotulado es que no haya ningún producto que sea derivado animal para no generar esto que les digo acá a margen derecho, tratan de evitar el sufrimiento animal. Entonces la corriente muchas veces nosotros como nutricionistas pensamos en los nutrientes críticos, ¿no es cierto? Pero muchas veces el estilo de alimentación vegana piensa más en el cuidado del medio ambiente y animal. Dentro de lo que es del cuidado ambiental también les paso estos papers que verdaderamente están muy buenas las gráficas, cómo resumen lo que genera llevar una dieta vegetariana o una dieta unívora y qué es lo que se analiza generalmente en estos papers, cómo los recursos naturales están siendo a través de la demanda humana de lo que es producción de tanto alimentos o producción de cualquier manufactura humana, cómo está generando usos de los recursos naturales de manera desmedida y obviamente todos los desperdicios que se generan a través de esta sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que analiza también la dieta vegetariana? ¿Qué es lo que ve a nivel de, como filosofía? Y bueno, que cada vez más se ve que producir un kilogramo, sea de vegetales o un kilogramo de producto animal, es muy diferente la cantidad de dióxido de carbono de emisión de gases que se genera en cada tipo de dieta. Y por ejemplo en este paper que está muy bien detallado lo que es producción acá es generación de dióxido de carbono, emisión de gases de efecto de dióxido de carbono y el tipo de alimento que se está produciendo. Por ejemplo, vemos en menor producción de dióxido de carbono son los vegetales, las frutas, cereales, legumbres, etcétera, hasta llegar el que mayor producción de dióxido de carbono genera serían las cargos, ¿sí? Y dentro de este paper entonces analiza que si uno lleva una dieta vegana o lacto-vegetariana disminuye entre un 50 y 35% las emisiones, ¿sí? Y en este estudio también comparan, si bien está comparada la emisión de gases, todo lo que es la parte de dióxido de carbono también la utilización del suelo, es decir, cuánto se utiliza de suelo para producir un kilogramo nuevamente de un alimento de procedencia vegetal o de procedencia animal. Entonces se ve ampliamente cuando se adopta una dieta vegetariana o vegana, por acá en esta línea hacia arriba estaría todo lo que sería dieta unívora y de esta línea hacia abajo son las dietas vegetarianas y veganas. Este es otro estudio también que muestra los agrupas vegetarianos, semi-vegetarianos, aquí es los que comen pescado y los omnívoros, y bueno, también la comparativa de emisiones sigue siendo menor en las dietas vegetarianas. Este otro paper también me pareció muy interesante, donde se analiza la eficiencia de producción de la proteína versus el gramo, kilogramos de proteína que se genera. Entonces, en cuadraditos, en todos estos cuadraditos negros, son todos los productos vegetales los cuales tienen una correlación positiva, es decir, son eficientes en la producción, mientras que los circulitos son todos los productos de origen animal que tienen una correlación negativa, es decir, no son eficientemente para producir, o sea, la eficiencia energética es inversa. Ahí está, dentro entonces de lo que habla también uno de estos papers y que me pareció muy acertado cómo divide las dimensiones de la nutrición, es que cuando empieza a crecer este tipo de alimentación, la dieta vegetariana o vegana, hay que empezar a mirar no solamente al individuo, que tenga todos los nutrientes, que obviamente no va a haber deficiencias, sino hay que pensarlo a nivel comunitario también, ver que no se esté generando deficiencias nutricionales a nivel poblacional y también que se genere lo que es la seguridad alimentaria, ¿sí? Y dentro de estos pilares que vendrían siendo la parte humana, digamos, el cuidado del ser humano, también hay que empezar a incorporar en el pensamiento la dimensión del medio ambiente, donde se tiene que empezar a pensar nuevamente en que sea una producción de alimentos lo más, lo vamos a decir, eficientemente posible para el planeta, y al mismo tiempo también que sea saludado, ¿sí? para toda la población. Bueno, eso sería la parte más de medio ambiente, todo lo que es la parte de motivos, de por qué se realiza o por qué se cambia este hábito de alimentación, y ahora empezamos la parte de aspectos nutricionales. Este otro paper que me pareció muy interesante, que es también del 2019, voy a tomar un poquito de agua. Este paper, miren lo que analiza, está viendo cuánto conoce el personal de salud con respecto a las dietas vegetarianas, y he copiado cuatro de las respuestas, son muchas más, pero miren qué interesante, aquellos que dieron una definición correcta, dieta vegetariana y vegana, solamente fue el 24%, la respuesta sobre el conocimiento de nutrientes, fueron correctas solamente el 20% de las personas evaluadas, respuestas correctas sobre el conocimiento de los riesgos y beneficios, la dieta vegetariana del 45% acertó, y la adopción de una dieta vegetariana en todo el ciclo de vida fue dado solamente, o sea, que se puede llevar esta dieta en todas las franjas etarias, solamente el 39% contestó correctamente. Entonces, dentro de lo que quería compartirles a nivel también de investigaciones, la mayoría de los papers, la mayoría de las revisiones que están siendo publicadas últimamente, si se fijan todos los papers que estoy subiendo en esta conferencia, son del 2017, 2018, 2019, 2020, está creciendo un montón la investigación de vegetarianos y veganos, yo estoy linkeado a las revistas de producción científica, y me llegan todos los días papers avisando, salió un nuevo paper de dieta vegetariana y etcétera. Entonces hay mucha producción. Y la mayoría de los papers, lo que están concluyendo es que las dietas vegetarianas tienen beneficios a niveles cardiovascular, en la reducción de incidencia de algunos tipos de cánceres, disminución del riesgo de diabetes tipo 2, y la disminución de desarrollar lo que se llama síndrome metabólico. ¿Al qué le atribuyen estos beneficios? Y bueno, la mayoría de los papers lo atribuyen a que tienen las personas que consumen una dieta vegetariana un índice de masa corporal más bajo en comparación con los omnívoros, tienen menores niveles de glucosa, menor niveles de presión arterial, sistórica y diestórica, consumen menos colesterol, tienen menos hipoproteínas, de baja densidad, entonces hay varios aspectos, la proteína aceroactiva, que es el proceso inflamatorio que tienen en el cuerpo las personas, asocia a estos beneficios de llevar una dieta vegetariana. También la mayoría de los papers, estos son resúmenes de lo que serían los nutrientes críticos en general, la mayoría de las revisiones hablan de que las dietas omnívoras tienen en sí un consumo de energía, o sea, cuando se consume mayor cantidad de energía, mayor cantidad de grasas saturadas, colesterol, sodio y proteínas, y menos consumos de fibra, calcio y hierro, mientras que una dieta vegana tiene menores consumos de energía, menor consumo de grasas saturadas, menor consumo de sodio y tiene más consumo de fibra y de hierro. Bueno, y aquí ya lo vamos a detallar, el hierro se consume mucho más hierro que el omnívoro, pero bueno, sabemos todos que es el hierro noem, entonces tiene un poco disminuida su biodisponibilidad. Entonces, dentro de los grupos de nutrientes críticos, les voy a compartir diferentes papers que se están avanzando sobre lo que es tanto la digestibilidad o biodisponibilidad. Dentro de las proteínas en una dieta vegetariana, la mayoría de los papers ya concluyen que la ingesta combinada de proteínas a lo largo del día, no necesariamente en la misma comida, es suficiente para obtener todos los aminoácidos esenciales. Entonces, ¿qué es lo que sucede generalmente cuando uno se hace vegetariano? Bueno, la pregunta habitual es ¿de dónde sacas las proteínas? Si no comes carne, ¿de dónde sacas las proteínas? Bueno, acá les voy compartiendo papers en donde en uno de estos compara los que comen carne a aquellos que comen pescado, lacto-vegetarianos y veganos. Si se fijan en la parte proteica, generalmente los omnívoros consumen 1,28 gramos kilogramos de peso corporal, mientras que uno o el lacto-vegetariano un gramo y los veganos casi un gramo también. Entonces, dentro de lo que es el requerimiento proteico, que es 0,8 gramos kilogramos, generalmente es lo que se estipula como requerimiento, generalmente los omnívoros consumen mayor cantidad de proteínas, mientras que los vegetarianos y veganos están dentro de los valores normales. La mayoría debe haber visto en diferentes libros o publicaciones que hay aminoácidos limitantes, por ejemplo, en los cereales, la lisina, en las legumbres, la metionina, o bueno, diferentes tipos de alimentos que aminoácidos están limitando. Y dentro de esto, compartirles uno de los papers también que me pareció muy interesante, cómo se ha ido avanzando con lo que es las proteínas, y dentro de esos papers ya se está hablando de que los vegetales no es que carecen de un aminoácido específico, sino que tienen menor cantidad de ese aminoácido, por ejemplo, la lisina y la metionina, pero que al mezclar estas proteínas se sabe que se cumple con el requerimiento diario de esas proteínas. Entonces, dentro de uno de los papers, que me parece importante resaltar, es sobre este documento de la FAO, que es una consulta que se le hizo a los expertos sobre la digestibilidad de las proteínas, y bueno, ya en esta recomendación habla que hay que cambiar el sistema anterior, cómo se medía la digestibilidad de las proteínas, que es el PDK, que era del 1989, y cómo se debe adoptar el nuevo sistema, que es el VIAD, que evalúa mucho mejor la digestibilidad en humanos. ¿Cuál es la gran diferencia que dice el documento? Y bueno, que los PDKs llevaran la proteína a un valor máximo de 1, que es lo que dicen también, hay un valor de 1, pero hay alimentos que tienen mayor contenido, mayor digestibilidad que el 1, entonces se truncaba el 1. Lo otro que tiene de malo este sistema, o de falencia, no lo vamos a decir malo, es que sobreestimada la calidad de las proteínas, ya que es un proceso medían la digestibilidad oral fecal, mientras que el VIAD mide la digestibilidad oral ideal. Y entonces las grandes diferencias, por ejemplo acá está cómo catalogaban, por ejemplo, a nivel de PDKs, hasta 1, y cómo la digestibilidad del VIAD a nivel de hilo, vemos que, por ejemplo, los productos de origen vegetal tienen muy parecida la cantidad de proteínas que serían como las de origen animal. Les dejo, por ejemplo, después si quieren les puedo compartir los links, no tengo ningún problema, si bien estoy citando todo dentro del texto. Por ejemplo, dentro de esta nueva digestibilidad, compara la leche con la soja, y vemos que la lisina, por ejemplo, la leche tiene 94,9, más menos 2,7, mientras que la soja tendría 95%, o sea, estarían a la par con la soja. Está detallada absolutamente la digestibilidad real tomada por este nuevo sistema, una VIAD dentro de este paper, y donde va comparando todos los aminoácidos, y también las pruebas hechas en humanos, o hechas en rana. Entonces, la mayoría de estos papers que ya se están publicando, demuestran que la diferencia de digestibilidad entre proteína vegetal y animal es solamente unos pequeños porcentajes, siguen siendo por debajo, obviamente, las proteínas vegetales, pero nuevamente refuerzan los papers diciendo que al combinar cereales, por ejemplo, con legumbres, utilizando semillas, se llega a todas las proteínas. Y para demostrar eso, les hago un ejemplito, ahí estarían los requerimientos de cereales de los aminoácidos limitantes de vegetales, en qué alimentos vegetales encontraríamos metionina, en qué alimentos generaríamos, o sea, podríamos obtener la lisina, y les hago el cálculo, ¿sí? Tomé el valor del mayor requerimiento de lisina, es decir, para poder poner a prueba si llegamos o no a la lisina, que es obteniendo, si una persona pesa 70 gramos, 70 kilogramos, perdón, debería consumir 56 gramos de proteína, de los cuales 2,8 gramos deberían ser de lisina. Entonces, al hacer una alimentación, por ejemplo, de un día, una milanesa de soja, comer 70 gramos de queso y 6 almendras, llega rápidamente al requerimiento de lisina, y lo mismo un vegano. Hay que agregarle un poco más de alimentos, por ejemplo, trataré de comparar lo mismo, hacer una milanesa de soja, agrega el germen, almendras, avena, lenteja, y el tofu, y bueno, llegaría la lisina. Con respecto al hierro, también los diferentes papers 2019, 2017, con review, hablan de que no hay evidencia de la prevalencia de la prevalencia de anemia en vegetarianos y veganos, a través de un proceso de adaptación del organismo se aumenta la absorción del hierro noem, y entonces, también concluyen dentro de estos papers que el suministro de vitamina C en la comida, digamos, donde uno está consumiendo ese hierro noem, mejoraría ampliamente la absorción del hierro noem. Dentro de todos conocemos los inhibidores, por ejemplo, oxalatos, etcétera, que generalmente anteriormente en los libros o cuando uno estudiaba, me acuerdo cuando yo estaba haciendo la carrera y lo principal que uno decía, bueno, está bien, tiene hierro en los vegetales, pero tienen estos inhibidores y entonces no se absorben. Bueno, ya hay demasiados papers también que son las técnicas que utilizan los vegetarianos y veganos que al hacer el remojo, germinación, leudado, se disminuyen los fitatos y por ende mejora la absorción. Por ejemplo, les muestro uno de estos papers de germinados, este es un paper donde utilizó diferentes alimentos, legumbres y con el proceso de germinado a 21 grados centígrados, generalmente ya el segundo día la cantidad de fitatos se reducía al 94% y en algunas especies directamente al segundo día no habían restos de fitatos. Ahí tendrían la tablita, por ejemplo, qué es lo que es la producción del germinado a 21 grados centígrados, a 25 grados y a 29. Como les decía, en este tipo de legumbre, que es como las judías, ya al segundo día, al cuarto día, perdón, ya disminuyen los fitatos. Algo también importante es que cuando se genera el germinado, obviamente se libera, se activan las fitatos, entonces se libera la biodisponibilidad del hipóforo inorgánico y bueno, esto sería también no es conveniente consumir, serían germinados los brotes todos los días en aquellas personas que tienen complicaciones de enfermedades renales crónicas. Y también deben haber visto que en las redes sociales hace una semana atrás o dos semanas se colocaron en los Instagram, andaba dando vuelta esta imagen de que es un paper 2020 hace muy poquitito en Nueva Zelanda que habían investigado que el remojo no generaba disminución de fitatos. Bueno, aquí es lo que hice en la gel paper, leí qué es lo que hicieron y si simplemente pusieron a remojar el producto entre 4 a 12 horas y agregándole sal, moriéndolo y descubrieron que solamente bajaba entre un 12% o un 10% la cantidad de fitatos. Ahí estarían todos los resultados, pero ¿qué es lo que uno observa que podría tener falencias en lo que hicieron a nivel de de investigación que generalmente cuando uno utiliza el remojo deriva a través de una alimentación vegetariana a otro producto? Es decir, uno remoja el garbanzo pero no se lo come remojado directamente o hace un broche de soja o lo cocina o lo lleva fermentado y hace tempe o hace una horchata y lo hace cuajar y genera el toco. Entonces por ahí la conclusión de que está buena también es un buen dato que solamente remojar no disminuye los fitatos hay que sumarle en el entendimiento que no paramos ahí, digamos. El remojo solamente uno puede quedarse en el remojo cuando, por ejemplo, uno tiene problemas de constipación y bueno, utiliza las semillas de chía solamente remojadas para que libere lavabas y se generen los geles y uno lo utiliza para poder fomentar el tránsito intestinal, ¿no? Pero generalmente cuando uno remoja va hacia otro lado en el producto. Entonces, a nivel de hierro, bueno, la recomendación 8 miligramos 18 dependiendo hombre y mujer. Los diferentes alimentos que tienen entre 1 a 3 miligramos de hierro y de 3 a 15 los tenemos ahí agrupados todos los alimentos vegetales y para cubrir el mayor requerimiento para mujeres 18 miligramos utilizando la vitamina C para mejorar la biodisponibilidad consumiendo una dieta normal vegetariana se llegaría a los 23, por ejemplo, miligramos de hierro. Este paper me pareció muy interesante poder compartírselos, es, comparó lo que es la ferritina del poloto de soja versus el suplemento de hierro y al hacer la comparativa entre los dos grupos se vio que no hubo diferencia significativa en lo que es la parte de absorción a nivel en humano, ¿sí? Entonces daba sin diferencia significativa. Y otro aspecto importante también en este nuestro estudio comparaban la utilización del ácido ascórbico de la vitamina C para mejorar la absorción del hierro y los papers evaluados daban que verdaderamente aumentaba significativamente la absorción del hierro cuando uno combina la vitamina C. ¿Sí? No sé cómo vengo en tiempo, venimos bien. Entonces, otro nutriente, el DHA, la mayoría de las investigaciones y esto lo sabemos nosotros, también no es un nutriente crítico de vegetariano exclusivamente, es un nutriente crítico de toda la población que consume poco pescado en gran parte de los países y entonces hay un déficit de omega-3. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A través de un vegetariano vegano que consuma la mejor cantidad de el omega-3 y el ala que es procedente de vegetales y equilibrando el consumo de omega-3 y omega-6 en una proporción de 2 a 1 a 5 a 1 es decir, 5 de omega-6 1 de omega-3 para fomentar todo lo que sería la producción de la cadena metabólica de lo que es el omega-3 el ala para poder llegar para poder llegar a DHA. Uno de los esto es lo que conocíamos generalmente la cadena competencia de ácidos grasos esenciales y se conocían algunos factores que podrían alterar estas enzimas las desaturazas pero ya se está viendo cada vez más los diferentes factores que están inhibiendo o estimulando las desaturazas para poder llegar de un omega-3 ala a un DHA y acá les dejo en este paper la verdad que está muy interesante da grupo a aquellos que aumentan la actividad de las desaturazas una dieta baja en ácido grasas esenciales mujeres en edad fértil ejercicio físico proliferación esto vendría siendo la parte de insulina en diabetes tipo 2 que serían menores niveles de insulina presente y los que disminuyen la actividad y bueno un ayuno muy excesivo sedentarismo y bueno la edad acá tenemos el tabaco el alcohol etc y en este estudio verdaderamente también es muy interesante donde compara a las personas que son homívoras comedoras de carne de pescado vegetarianos y veganos y miren lo que pasa acá por ejemplo los veganos no consumen DHA obviamente porque no consumen pescados pero en esta cadena metabólica que les mostraba recién la transformación o la producción de ALA a DHA hace que no haya diferencia significativa entre una persona que come carne un vegetariano y un vegano es decir la producción de DHA se ve dentro de todo equiparada a una persona que come carne obviamente la gran diferencia en una persona que come pescado que si hay diferencia significativa porque consume más DHA obviamente esto sería en hombres y lo mismo pasa en mujeres es decir que la producción si está equilibrada la dieta la producción de ALA a DHA es factible en comparación digamos con una dieta omnígora los requerimientos de de omega 3 la mayoría de de los consensos va de 1,6 gramos día 1,1 en mujeres y como les comentaba los precursores de DHA y EPA es el ALA y les muestro por ejemplo todos los alimentos que tienen DHA perdón que tienen ALA y para poder cubrir una dieta vegetariana los principales lino cánola la soja las semillas de chía las nueces y entonces para poder cubrir el requerimiento de de ALA un ejemplo si les parece hay personas detractoras que hay personas a favor con el aceite de cánola entonces les pongo un ejemplo con aceite de cánola una cucharita al día cubrimos 1,3 gramos y con 3 gramos de semilla de chía obtendríamos el requerimiento de ALA para esa persona y si eliminamos el aceite de cánola y consumiendo 10 gramos de nueces y 6 gramos de semilla de chía obtendríamos también por demás el requerimiento de ALA bueno por último el nutriente crítico B12 que este lo dejo al final porque verdaderamente es donde hay que prestar atención dentro de lo que es B12 de origen animal se sabe que es la de mejor biodisponibilidad y la donde uno puede verdaderamente absorber la B12 la mayoría de los papers tanto que han investigado en algas y en setas en hongos no está claro la biodisponibilidad el proceso de la B12 sabemos que tiene que pasar por todo lo que es el proceso de en estómago ser re desdoblada unida al factor intrínseco y después absorbida en hilo terminal y una de las cosas que suelen decirse que la parte de bacterias intestinales generan B12 pero como les muestro acá simplemente se absorbe en el hilo terminal y no podría absorberse esta B12 que se genera en el coro otro factor muy importante de la B12 es esto que es el proceso metabólico se necesita B12 para generar metionina a través de este ciclo metabólico con la homocisteína si no hay B12 se empieza a acumular homocisteína y no se genera metionina y el aumento de homocisteína genera problemas sería uno de los riesgos que genera problemas cardiovasculares entonces tienen que ser bastante responsables los vegetarianos y veganos con la suplementación de la vitamina B12 la mayoría de los estudios tanto la espirulina o los hongos champiñones se sabe que es como una imagen especular de esa B12 entonces no se une eficientemente al factor intrínseco y por ende no se estaría absorbiendo ese tipo de B12 por lo cual no es una fuente confiable y a nivel de requerimiento si uno quiere poder llegar sin suplementarse al requerimiento de 2,4 microgramos día suele ser bastante difícil en veganos porque recordemos que es todo lo que es de origen animal tiene B12 entonces un ovolacto vegetariano que consume queso huevo etcétera puede alcanzar el requerimiento de B12 pero ya el vegano se tiene que venir a los fortificados es decir productos que han sido fortificados con B12 y la mayoría son cereales o están saliendo últimamente ya hace como unos 5 o 6 meses diferentes tipos de horchatas que son estos jugos de semillas en la jerga común se los llama leche de semillas pero sabemos que es una horchata es un jugo y bueno están siendo fortificados con vitamina B12 entonces un ovolacto vegetariano si se consume un huevo 70 gramos de queso en el día un yogur y cereales podría llegar al requerimiento de la vitamina B12 pero un vegano ya tiene que irse directamente a los fortificados como les decía y ya no sé si es tan saludable en este caso consumir tanto por ejemplo cereal en un día para poder llegar casi al requerimiento entonces la recomendación para vegetarianos y veganos es sí o sí la suplementación de la vitamina B12 hay que monitorear esa B12 a través de analítica y ver que está entre los rangos de 210 y 910 y pico gramos mililitro y la mayoría de los estudios últimamente están diciendo que si da en el rango inferior entre 200 hasta 400 lo mismo habría que suplementar el rango ideal sería que tuviese un valor de B12 sérico de 400 y hacer el estudio en conjunto con la homocisteína para poder ver esto que le estábamos comentando recién que si hay poca B12 no hay producción de metionini y se va acumulando la homocisteína diferentes recomendaciones hablan que se podría suplementar de 350 a 1000 microgramos día pero otras fuentes de suplementación otros typer perdón podrían aplicarse una dosis semanal de por ejemplo 1000 microgramos y a partir de eso solamente se toma una vez a la semana por último y para ir cerrando entonces todo lo que es la parte de antinutrientes se pueden disminuir a través de lo que es el remojo germinado y fermentación son estrategias que se usan mucho dentro de los vegetarianos y veganos y como conclusión se debe alentar a los vegetarianos para que se suplementen la B12 que utilicen las técnicas de remojado germinado y leudado y otra parte muy importante es el uso correcto del omega 3 el ala utilizando nueces semillas de vino de chía y disminuyendo todo lo que es los omega 6 para poder mantener este equilibrio de 2 a 1 entre omega 6 y omega 3 este es una conclusión de un paper las dietas vegetarianas bien planificadas que incluyen una amplia variedad de alimentos vegetales y una fuente de vitamina B12 proporcionan una ingesta adecuada de nutrientes y como conclusión mía personal trato siempre apuesto a que no se piense tanto en etiquetas en tipo de dieta que es etogénica que vegana que macrobiótica etcétera y trato de comentar que se piense más en cubrir los nutrientes y que verdaderamente la la revolución de salud siempre comienza con la calidad de los alimentos con lo que preparamos en nuestra cocina y que mientras más variado mientras bien planificada esté la alimentación más saludable va a ser nuestra alimentación bueno muchas gracias bueno Pablo muchas gracias muy claro hay un montón de preguntas así que bueno acá vamos a ir he tratado de ordenarlas por temas vamos a ver si alcanzamos a responder todas hay una que me parecieron reinteresantes de alumnos y que manifiestan somos estudiantes de nutrición y preguntan como futuro profesional si deben o pueden recomendar a un paciente aplicar una dieta vegetariana sí justamente lo que he tratado de mostrarle los nutrientes críticos críticos que le tienen que prestar atención serían estos cuatro después se puede desprender un poco el zinc el carcio y bueno y la vitamina D que han ido también poblacional pero la mayoría de también no es que lo está diciendo el Pablo está diciendo que sí sino ya por ejemplo la ADA desde el 2016 ya ha avalado la dieta vegetariana en todas las etapas de la vida obviamente dice una palabra que me parece clave que dice bien planificada y con asesoramiento nutricional bien acá hay una pregunta similar que dice si hay estudios sobre la implementación de este tipo de dieta en población pediátrica sí sí hay muchos estudios por ahí hay estudios que son alentadores en el sentido de que se ha visto que no hay carencia si está bien planificada pero también hay varios estudios donde justamente esto que les decía el déficit de vitamina B12 genera problemas a nivel del sistema nervioso central entonces es lo que vuelvo a insistir y a full tienen que estar supervisadas y verdaderamente ver es un poco lo que ponía en el resumen hay que analizar a cada persona no etiquetar a la persona es vegana entonces va a tener este déficit pero tratar de analizar a cada persona y obviamente ver que esta alimentación sea bien planificada bien eso responde varias preguntas que han hecho sobre la planificación sobre los nutrientes críticos sobre bueno las recomendaciones después hay unas preguntas acá muy puntuales dice ¿es verdad que después de consumir mucha soja podemos contraer algún tipo de cáncer? no hay estudio que yo haya leído que seguramente está preguntando por lo de transgénico que la soja es transgénica y igual la mayoría de los alimentos últimamente tienen algún algún proceso transgénico tanto en la semilla o en la producción pero no hay estudio el último que leí de transgénicos todavía estamos en una etapa donde no podemos concluir al 100% de decir bueno esto que es transgénico está generando más cáncer o no ¿sí? se necesita un poco más de años para poder y obviamente seguir con esas investigaciones para ver lo que genera efectivamente generalmente el extracto gastrointestinal y los alimentos transgénicos bien acá hay otra pregunta que también me parece interesante con respecto a la suplementación que dice ¿a cuánto tiempo de haber iniciado una dieta vegana debería comenzar la suplementación? el tema no del tiempo desde cuándo cuando se entrevista un paciente hace que está con este tipo de alimentación ¿cuándo tendríamos que pensar en suplementarlo? bien la B12 generalmente se viene a pique a los 3 años de que si uno no es una alimentación bien equilibrada a los 3 años se viene a pique a los 5 años ya se empiezan a haber déficit y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? es ser constante desde el primer día que uno se hace vegetariano no es que uno va a empezar a suplementarse ya pero por lo menos saber los pacientes que yo iba atendiendo generalmente no hago consultorio pero me suelen derivar muchos vegetarianos pedir una analítica al principio se ha hecho por ejemplo vegetariano hace un mes bueno hagamos una analítica B12 vamos a ir a ver cómo estás y después de eso lo vamos viendo una vez al año entonces vamos regulando cómo va la B12 generalmente y como una adopción que yo hago tomo una vez a la semana el suplemento de B12 y con eso nunca he tenido problemas con la B12 a lo largo de los años bien después dicen dietas vegetarianas hiperproteicas ¿podríamos llegar solo con alimentos al consumo de proteínas sin exceder los hidratos de carbono? sí una pregunta debe ser porque es media deportista puede ser o que quiere orientarse al deporte se puede pero yo diría que más se puede en una dieta o lacto-vegetariana que en una vegana ¿sí? si es una dieta vegana y quiere no sé hacer hiperproteica porque obviamente es un deportista de alto rendimiento y bueno ahí estoy al 100% inseguro que va a tener que suplementarse bien después con respecto a las proteínas también dice para mejorar la digestibilidad proteica si se pueden realizar las técnicas de remojo germinación molienda cocción si eso mejora la digestibilidad de las proteínas sí, sí era un poco lo que explicaba al hacer el remojo y después pasar al germinado la digestibilidad aumenta en varias cosas en la vitamina en el hierro en el zinc en la parte proteica mejora la la biodisponibilidad sí, sí, sí bien, perfecto después acá hay algunas preguntas con algunos alimentos o suplementos específicos por ejemplo con la levadura nutricional ¿qué aportes tiene y cómo se puede consumir? bien la levadura nutricional depende de qué marca sea la mayoría tiene complejos B pero hay muchas marcas que la B12 no la incorporan entonces generalmente la levadura nutricional se utiliza se puede si son valientes a la mañana se disuelve una cuchara en agua y se puede consumir y si no son tan valientes para hacerlas en la mañana porque es fuerte consumirla así se hace en sopas por ejemplo uno o en caldos ¿no? cuando uno va a consumir un caldo la disuelve en ese caldo y ahí la ingiere bien ¿cómo reemplazamos dice los frutos secos? si hay un paciente que no le gusta y no consume frutos secos ¿con qué lo podemos reemplazar? y si es vegetariano y vegano y no le gustan los frutos secos de la semilla estamos complicados le diría que siga siendo omnívoro porque un poco el pilar de una dieta vegetariana vegana son todo lo que son cereales legumbres y la parte de semillas entonces la semilla uno va complementando constantemente por ejemplo no me gusta hacerlo mucho referencial ¿no? pero toda la semana o estoy haciendo humo o estoy haciendo tajini estás haciendo una legumbre lentejas garbanzos etcétera entonces es como los desayunos están las almendras están las semillas es como como para un carnívoro es fundamental la carne para un vegetariano un verano es fundamental tener la semilla aparte hay mucha variedad de frutos secos así que también hay que probar hay un solo tipo bien después preguntan ¿en qué situaciones sería necesario suplementar con DHA y EPA? y bueno o sea obviamente ver si esa persona con analítica se ve que está en déficit debe estar por ahí la vi que afecte a Jessica Díaz todo lo que es la parte de embarazo lactancia y niñez DHA y EPA si es vegetariano o vegano por favor controlarse controlarse ese nutriente bien acá hay justo dos preguntas al último que se han sumado que tienen que ver con eso ¿qué efectos negativos dice puede tener para la mamá gestante para el bebé el hecho de que la mamá sea vegetariana o vegana? creo que acá un poco se ha respondido con esto ¿no? de qué nutrientes además de todos los otros cuáles son más críticos en este momento los dos nutrientes que verdaderamente hay mucha investigación y que hacen ruido en la comunidad científica es la parte de DHA y EPA y la B12 y en algunos casos el hierro serían los tres nutrientes que que en esas etapas críticas ¿qué es lo que pasa? cuando uno ya pasa entra o sale de la adolescencia está prácticamente todo formado ¿no? a nivel de órganos y sistemas entonces en la etapa de gestación todo lo que es lactancia ahí hay que prender bien los la atención la conciencia y que no hagan esos déficits yo soy vegetariano hace 21 años conozco y tengo amigos que han nacido y nunca en su vida han probado carne y entonces se puede pero a través de familias responsables controlándose con los médicos con médicos naturistas vegetarianos o sea son médicos en fina tradicional pero también son naturistas entonces bajo ese control y esa supervisación han podido crecer ahora son médicos eddos por ejemplo son profesionales y nunca han tenido ningún problema a nivel de salud bien acá Cecilia en el chat comparte también que el DHA el hierro se suplementa y es importante en los mil días críticos entonces hay nutrientes críticos que son tanto en omnívoros o sea hay periodos fisiológicos importantes en los cuales los nutrientes críticos sean omnívoros o no son fundamentales y depende del tipo de alimentación y los alimentos que elijas tienen que ver bueno y acá hay una pregunta hay muchos alumnos así que me parece bueno la voy a compartir para que la expliques vos Pablo y por ahí puedas darles alguna fuente de información quizás no tan la voy a leer textual la pregunta pero vos se la vas a responder bien dice como futuro profesional de nutrición bueno ya lo preguntamos eso si se puede recomendar una dieta vegetariana si existen tablas consultan de composición química en cantidad de hidratos proteínas grasas completa donde se pueda ver la gran variedad de alimentos que permitan realizar planes alimentarios de estos tipos de dieta donde se pueden ver o descargar este tipo de tablas si 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 hay verdaderamente hay algunas que son buenas hay otras que son un poquito más completas y hay otras que son excelentes y ahí ya me surge un poco lo que me gusta a mi como nutrición para mi tenemos que como nutricionistas ya que hay alumnos escuchando tenemos que salir del hidrato carbono la proteína y la grasa y si es vegetal A C etcétera hay que expandir el conocimiento de cada alimento hacia los macros hacia los micronutrientes perdón y entonces es un poco esto nuestro medicamento son los alimentos entonces tenemos que conocer muy bien y de ahí viene la respuesta que hay tablas a través de la UFDA que son unas tablas de Estados Unidos que verdaderamente si uno las va buscando con paciencia va encontrando aquellos alimentos con que se llama full report tiene todos los macros y micronutrientes alrededor de 57 o 60 dependiendo los casos de los alimentos nutrientes detallados todas las vitaminas todos los minerales flavonoides proteínas con todos sus aminoácidos el deltate el deltulose entonces ahí va depende lo que uno quiera hasta de profundidad quiera llegar se puede meter en estas tablas bueno bueno Pablo creo que está más o menos todo respondido la verdad que había muchas preguntas con la exposición también fuiste muy claro y también dijiste comentarios tuyos pero no todo era paper paper y evidencia y hay mucho más y sabemos que hay mucho más para leer y bueno también es una grata noticia ya que tenemos alumnos saber que ya en quinto año a partir de este año tienen los chicos la posibilidad de la orientación en alimentación vegetariana y vegana que está Pablo y Jessica y para los que no también tenemos ya pensado una diplomatura así que lo compartimos con ustedes porque bueno es necesario poder asesorar bien a nuestros pacientes a nuestra familia a nosotros mismos que seguimos dietas vegetarianas y es algo que bueno como decían desde el principio va creciendo mucho así que bueno no sé si Cecilia sigue ahí quiere despedirme muchas gracias una encuesta que está bueno que testen nos sirve a nosotros por todas las actividades de extensión que hacemos y también para que propongan temas si les interesa buenas noches a para todos bueno bueno sí 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 acá estoy los saludo creo que como vos acabas de decir Lourdes más allá de que la exposición de Pablo estuvo excelente súper actualizada y creo que cada vez hay más gente que es vegana vegetariana y tenemos que estar formados muy formados especializados por eso como decía Lourdes desde este año hemos agregado la orientación en alimentación vegana y vegetariana en quinto año y desde el año que viene va a haber una diplomatura porque bueno una vez que uno se recibe obtiene el título de licenciado en nutrición pero después si recibe a un paciente de estas características tiene que estar muy bien formado para poder asesorar ya que esta es una alimentación que se puede aplicar en todas las etapas de la vida pero siempre y cuando el paciente esté asesorado por un profesional por un médico como dijo Pablo que sea digamos que tenga en cuenta todos los nutrientes que debe pedir en la analítica y nosotros tener en cuenta todos los nutrientes que tenemos que aportar con el plan alimentario así que creo que que bueno que tenemos que seguir aprendiendo mucho de esto y bueno Pablo muchas gracias Lourdes también gracias por la organización de este webinar y bueno nos vemos en el próximo que tengan un buen día muchas gracias nos vemos gracias 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 gracias